El marco lógico se ha convertido en una herramienta cada vez más empleada para la planificación de cualquier intervención pública. Este es el contenido introductorio del día de hoy. Con el objetivo de incrementar la precisión en el diseño y planificación de proyectos, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos concebió el enfoque del marco lógico, es decir, lo creó, y colocó como siglas EMIL para poder entender de forma resumida EIP para inversión pública. El enfoque del marco lógico permite de una manera integral poder visualizar el diseño de la inversión pública, además de poder entender las debilidades y vacíos en la toma de decisiones para el proyecto. Es una guía del análisis sistemático y lógico de todos los elementos claves del proyecto, es decir, se analizan los problemas, los objetivos y las posibilidades o alternativas. Mejora la unificación o los lazos que hay entre la planificación, la inversión pública y los factores externos de ésta. Mejora la participación facilita el entendimiento común y mejora la comunicación entre todos los que toman las decisiones, los responsables y todas las partes involucradas en la inversión pública. En la etapa de análisis o identificación de la inversión pública se analizan los participantes, esto es, identificando quién es quién, para poder ayudar a conocer los agentes susceptibles que serán afectados positivamente, indirectamente, negativamente o aquellos que son excluidos. Una vez que se han identificado los participantes, se desarrolla una tabla como la que se muestra en esta diapositiva. Se muestra el agente, los problemas, los intereses, debilidades y fortalezas e interrelación en el proyecto. De esta manera, se pueden ver los agentes claves respecto al problema necesidad identificado. Toda inversión pública busca solucionar un problema o prevenirlo, mejorar una situación o atender a una necesidad. Es por eso que hay que analizar los aspectos negativos de la situación existente, cómo le afecta y conoce las relaciones de causa y efecto entre ellos. Identificar los problemas es parte fundamental y que éste sea existente y no posible o imaginario, es decir, que sea real. Identificarlo, seleccionarlo como central o determinar el tipo de problema que es y determinar sus causas, preguntándose el por qué se produce esta situación. Un estudio de casos sería el problema central, frecuentes accidentes de autobuses. ¿Cuáles serían los efectos de estos accidentes y por qué se dan? ¿Cuáles serían las causas? Es analizar el por qué surge la problemática y cuáles son los efectos que tiene esta problemática. Dentro de las causas principales estarían los conductores no tienen suficiente cuidado al conducir, malas condiciones de los vehículos o malas condiciones de la carretera. Mientras que en los efectos estarían pasajeros heridos o muertos, la gente llega tarde a su destino, pérdidas económicas y pérdida de confianza en el sistema de autobuses. También es meramente necesario poder entender a dónde se desea llegar una vez que se han resuelto los problemas. Es decir, el estado negativo del árbol de problemas convertirlo en un estado positivo. Es objetivos, básicamente. Cambiando lo negativo a positivo en un árbol de objetivos estaría entonces, como objetivo principal, frecuencia de accidentes considerablemente reducida. Y dentro de ellos, medios para poder llegar a esto, conductores con conducción de cuidado y responsabilidad, vehículos en buenas condiciones y mejora en la calle, así como los fines para poder alcanzar objetivos. Dentro de las diferentes opciones que pueden existir para alcanzar los objetivos deseados, se seleccionarán aquellas o aquellas que parecen más óptimas y deseables para poder identificar en el proyecto. Se identifican los medios o fines en las alternativas de árbol de objetivos que pueden convertirse en posibles inversiones públicas. Elegir cuál quedaría como objetivo principal y poder desarrollarlo con el fin de alcanzar un elemento positivo en el proyecto. Discutir entre los actores inmediatos qué alternativa tiene mayor porcentaje de efectuarse con positividad para el proyecto, sin dañar a la mayor cantidad de participantes y tratando de proyectarse de una manera aplicada y positiva para el proyecto. Se evalúan la factibilidad de las diferentes alternativas y se pretende verificar el costo total, presupuesto, tiempo estimado, beneficio para los grupos, probabilidades de lograr objetivos y cualquier otro criterio para poder verificar si es la más idónea. A las alternativas finales que quedaron como mejores opciones se les realiza un análisis de alternativas como el que se muestra en esta tabla y se hace una ponderación porcentual de la cantidad de criterio o valor que se le daría y así se puede elegir el objetivo a desarrollar. Cuantas sean las alternativas posibles que queden como más beneficiadas para el proyecto, serán esas las que se tomen para hacer la ponderación que vimos anteriormente. Una vez que ya se tenga la que va a quedar, se realiza la matriz de marco lógico que se abordará en la siguiente lección.